Hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta y muy feliz de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denisa Dame y sí, fíjense que el día de hoy vamos a realizar este look de maquillaje paso a paso, bien facilito, así que si te interesa aprender a hacerlo, quédate conmigo. Así que bueno, pues vamos a comenzar con este tutorial. Tiene un rato que no nos maquillamos juntas, juntos, este... Y fíjense que estoy grabando unos trends, entonces dije, voy a grabar el maquillaje que me voy a hacer el día de hoy. Y como puedes ver, traigo ahorita la cara lavada. Vamos a comenzar por los ojos. Me voy a poner un poco de bálsamo. Y ya sabes, vamos a utilizar una prebase. Yo voy a utilizar esta de Beauty Creations. Esta es la Color Base Primer. Puedes utilizar una blanca, una beige, como tú te acomodes. Yo la voy a poner aquí en el dorso de mi mano. Voy a calentarla un poquito con mi brocha. Estoy aplicando toda esta prebase aquí, mira, en mi párpado. Y la verdad es que esta brocha me gusta mucho. Mira, este es de Adara París. Es muy buena para aplicar correctores, primers, bases. Es muy, muy precisa. Voy a utilizar ahora una esponjita. Y vamos a ir retirando el exceso. Mira, queda súper uniforme nuestro párpado. Voy a utilizar un tono como caramelo. Mira, voy a usar este como transición. Y voy a usar una brochita de pelito suelto. Pero la humedecí un poco para poder tomar un poquito más de sombra. Y mira, lo estoy llevando en círculos. Vamos a tomar ahora una sombra café muchísimo más oscura. Retiramos el exceso. Y mira, vamos a empezar a meter este tono desde aquí. Tomar ahora una sombra vainilla. Y vamos a limpiar un poquito aquí el hueso. Pero vamos a volver al primer tono. El otro día les mostré que me enviaron los nuevos delineadores de Pink Up. Y fíjense que el día de hoy vamos a utilizar este tono de acá. Que es el dorado. Porque la verdad es que está bien, bien bonita. Y tiene una pigmentación increíble. Entonces, este tono lo vamos a aplicar aquí en el lagrimal. Y lo vamos a llevar hacia adentro. Y mira, con una brochita estoy difuminando. Y arrastrándolo un poquito hacia acá. Este maquillaje es bien fácil, pero es elegante. Y ya de este lado difuminamos bien. Voy a hacerme un delineado. Voy a estar utilizando el Epic Liner de NYX. Que la verdad es que es bastante preciso. Y mira, este ya te he mostrado cómo hacerlo varias veces. Entonces, no hay como que tanta ciencia. Pero voy a llevarlo desde aquí. Y lo vamos a unir. Y luego a rellenar. Y bueno, ya tenemos ahorita los ojos. Voy a empezar con el rostro. Y voy a utilizar la crema que yo utilizo como primer. Que la verdad es que me ha funcionado bastante bien. Esta es la de Lubriderm. No sé por qué siempre me veo chueca. Voy a aplicarla en toda la carita. Como base de maquillaje, últimamente estoy utilizando esta de Chiclam. Esta es de las Skin Flencer Full Cover. Esta es de cobertura completa. Y primero la aplico con esta misma brocha. Que es la que les decía que la verdad es que es bastante, bastante precisa. Con la misma esponja estoy difuminando toda esta base. Aplicar los correctores. Bueno, ahorita ya apliqué el claro. Ahora me voy a ir por el corrector oscuro. Yo utilizo el de Bisú. Y vamos a difuminarlo. Con la misma esponja estoy haciendo casi todo. Mira. Vamos a llevarlo muy bien desde aquí. Mira. Voy a estar utilizando un corrector. Un corrector. Un blush. Este es de Chiclam. Este es un blush líquido. Mira. Voy a aplicar un poquito ahí. Y igual con la misma esponja vamos a difuminar esto. Este es un color muy sutil la verdad. Solamente es para tener una guía. Vamos a sellar todo esto. Y voy a utilizar el Insta Ready. Este es el Bubble Dump. De igual Chiclam. Pero fíjate que primero voy a sellar con un polvo suelto. Este es rosita. Voy a sellar súper bien. Todos los correctores claros que apliqué. Y vamos a sellar también el rostro. Voy a utilizar este polvo de Yuya. Que a mí la verdad es que me gusta mucho. Porque tiene buena cobertura. Pero aparte va bien con la piel grasa. Y este es en el tono en el 06. Vamos a aplicarlo. Y lo estoy haciendo con una mofeta. Voy a utilizar ahora la paleta contorneadora de Bisú. Y vamos a marcar los correctores oscuros que aplicamos al principio. Mira. Voy a utilizar un corrector. Un corrector. Un rubor rosita. No sé qué traigo hoy con el corrector. Mira. Este es de Renova. Y está bonito porque tiene como destellos. Voy a hacerme las cejas. Voy a estar utilizando esta pomada de Maybelline. Y ustedes ya saben que yo me las hago como híbridas. Utilizo primero un producto en crema. Y luego un plumín. Entonces primero marco. La verdad es que solo voy como rellenando. Mira. Voy a tomar la sombra café oscuro. Y la voy a estar aplicando aquí. Mira. En la línea del agua. Me estoy aplicando unas súper pestañísimas. Estas son de Google Lashes. Y están bien grandes la verdad. Pero le dan ese plus a los ojos. Sobre todo porque no es un maquillaje tan tan producido en la parte superior. Entonces vamos a aplicarlas. Y mira. Ahora sí voy a sellar con la parte de aquí. De este. El. Polvita. Rosa. Vamos a aplicar nuestro highlight. Este dorado de Shamira. Que ya saben que. Pues a mí es el que más me gusta la verdad. Está bien, 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 bien bonito. Te deja ese brillito sutil. Ahí estamos. Vámonos con los labios. Yo ahorita traigo aquí una lesión. Pero aún así. Pues los tenemos que maquillar. Entonces. Voy a intentar hacerme los labios estos como. Voy a utilizar primero un delineador. Pero este no tiene punta. Entonces le vamos a sacar. Con este sacapuntas de Bisú. Es una maravilla este sacapuntas. Y este delineador es de Colourpop. Entonces mira. Vamos a marcar. Voy a estar utilizando una tinta mate. De Bisú. Esta es. Utopía. Y después igual de Pink Up. Voy a utilizar una de sus tintas. Esta es. El tono Bloom. Este. Estas son medio. Espesitas. Me voy a aplicar el fijador de maquillaje. Bueno. Me voy a poner una peluca. Y me voy a poner unos pupilentes. Y ahorita regreso contigo. Para que veas el resultado final. Como se vería este look. Hoy decidí utilizar una peluca. Mucho más rosita. Mira. La verdad es que se ve. Bastante bonita. Es como degradada. Y nos pusimos unos lentes de contacto. Verde intenso. Entonces. Pues sí. Ha sido fácil y rápido. Hicimos este look. Que puedes utilizar con. Más te guste. Como más te acomodes. Y así. Y pues nada. Ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que tengo muchas redes sociales. Y entonces me pueden encontrar como MakeupBidenis. Y si este tipo de contenido y videos les gustan. Por favor. Suscríbanse al canal. Y activen mis notificaciones. De esa manera YouTube les va a avisar cuando tengamos un nuevo video. Nos vemos prontito. Adiós.